Música Yo quiero volver al monte donde nace mi camino Yo quiero volver al monte donde nace mi camino Y llegar a mi destino guiada por el sin son Al monte yo volveré, espera mañana voy yo Al monte yo volveré, espera mañana voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte y el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy Al monte yo volveré, espera mañana voy yo Al monte yo volveré, espera mañana voy yo Espérame en el bohillo, espera mañana voy yo Con el camino que te lleva al río, espera mañana voy yo Escucha el canto del sin son Espérame en el bohillo Baila con la palma porque te sale del alma Espérame en el bohillo Porque el sentimiento de mi son es de maníba Espérame en el bohillo Ay, vuelvo llegando al monte Espérame en el bohillo 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 Yo prendo una vela para mi lengua Tiro los cocos a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar Siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua Abuquenque Y él me responde Abuquenque Viene que viene mi lengua Con su tambor en su agua El lengua 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 Abre y cierra los caminos El dueño de mi destino El lengua El lengua El lengua El Ewa que viene, el Ewa El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa El Ewa, oh, el Ewa, oh, allá El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa Arriba pa' abajo, pa' atrás en la papa El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa El Ewa, el Ewa, es un santo de venta El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa Ya me respondió, busquen que El Ewa, el Ewa, llegó el Ewa, nene El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Nico Coromía El Ewa, el Ewa, para su baño mamá, nena El Ewa, el Ewa, tabaco, rumba y sabor El Ewa, el Ewa, suena los cueros, prenda el tambor El Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa, el Ewa El Ewa, el Ewa, el Ewa, es un santo de venta El Ewa, el Ewa